¡Por ahí está Leo! ¡Por ahí está Leo! Enamorado de tu venganza, me vuelve a robar cuando me besas. Enamorado de tu venganza, me vuelve a robar cuando me besas. Yo no sé lo que tú tienes, ya no puedo ni dormir. Tu rejeza me enloquece, porque estoy pensando en ti. En tu cuerpo yo me pierdo, no me puedo controlar. El deseo de letarte, me atormenta más y más. Enamorado de tu venganza, me vuelve a robar cuando me besas. Enamorado de tu venganza, me vuelve a robar cuando me besas. Enamorado de tu venganza, me vuelve a robar cuando me besas. Enamorado de tu venganza, me vuelve a robar cuando me besas. Enamorado de tu venganza, me vuelve a robar cuando me besas. A la pierna abajo, a la pierna abajo, a la pierna abajo. A la pierna abajo, a la pierna abajo, a la pierna abajo.